Música Queridos amigos, de nuevo gusto saludarles del Centro Israelita de Costa Rica. Estamos días antes del día tan sagrado, tan importante, el día de Yom Kippur. Me acuerdo cuando era niño, mi papá me llevaba a una sinagoga muy grande en Israel. Se grabó tan fuerte en mi corazón cuando entré y vi más de mil personas que estaban ahí, y la mayoría color blanco. El color blanco domina mucho en el día de Yom Kippur. Gente que usan kitle, el kitle, lo que usamos, color blanco. Podemos ver que cambiamos parochet del Aaron Kodesh a color blanco. Pero el símbolo que Hashem, el señal que Hashem le perdonó al pueblo de Israel era cuando se convirtió un hilo de color rojo a color blanco. ¿Qué tiene el color blanco que domina tanto en el día de Yom Kippur? En la Kabbalah dice que el color blanco simboliza bondad. Bondad y piedad es lo que más nosotros buscamos en el día del perdón, en el día de Yom Kippur. En la Tefila, cuantos veces vamos a repetir. Adomai, adomai, que el rachum y chanón, arach apayim, verab chesed, verab chesed, verab chesed. Y luego, y también, que el melech yoshev al quise rachamim, mitnaeg bachasidut. Piedad y bondad. Eso es lo que más nosotros necesitamos en el día de Yom Kippurim de Hashem hacia nosotros. Pero no nada más de Hashem hacia nosotros, sino nosotros a los demás también. En Yom Kippur, nosotros pedimos perdón. Pero no menos importante es saber perdonar. Para pedir perdón se necesita mucha humildad. Para saber perdonar se necesita mucha bondad, empatía con el otro, entender al otro. Ver en unos ojos, ver en una forma de blanco. Llegó una señora con un rabino. Y le dijo al rabino, mira, rabino, la vida no va tan bien. Los niños hacen ruido. Los vecinos me molestan. El Shalom Bait no está tan bien. El rabino sacó una cartolina de color blanco con una punta negra que tenía en el medio. Le preguntó a la señora, ¿qué estás viendo? Observó y dijo, veo una mancha negra en la hoja. Checa bien, ¿qué estás viendo? No veo nada. Parte de esta mancha negra no veo nada. Le dice el rabino, olvidaste de todo el blanco que está alrededor. El blanco nosotros es donde que nosotros tenemos que crear, que buscar, de ver en una vista diferente. Que este color blanco del día de la Kipura, en la Iglesia de Dios, nos va acompañar para toda la vida, para todo el año. Y que tengamos todos nosotros, que tengamos una buena 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 buena.